Yo soy de los mejores amigos de One Direction, de los creadores de Justi Vida, de la película de ¿Qué pasó ayer? Y de los 15 años de Dulce, próximamente yo soy de Michael Johnson. ¡Cuanten aplausos a Michael Johnson! Sin nada que ver con un buen derecho, pero bueno. ¡Baila, Michael, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Woohoo! ¡Baila, baila, baila! ¡Cuanten aplausos a Michael Johnson! ¡A ver, tengo una pregunta! ¿Alguien vio a una persona detrás de Michael? ¿O payasita pastel? No, porque si la vieron, payan al psicólogo. ¡Sí! ¡Aguas, mía! ¡No digas nada, no digas nada! ¡Seguro por secreto! ¡Venga, venga! ¡Aguas, sí, sí, sí! ¡Venga todos! ¡Venga, amigos, vengan al camino! ¡Que vamos a caminar! ¿Dónde te pongo tu máscara? ¡Y si no vas a perder! ¡Ok, quien se quite la máscara pierde!